Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mi el tratar de olvidarte que será de mi destino No marches a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos Tan solo son gotitas de escarcha quiero tener saber que ya te marchas Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mi el tratar de olvidarte que será de mi destino No marches a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos Tan solo son gotitas de escarcha quiero tener saber que ya te marchas No marches a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos Tan solo son gotitas de escarcha quiero tener saber que ya te marchas No, no vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos Tan solo son gotitas de escarcha quiero tener saber que ya te marchas Tan solo son gotitas de escarcha hierro aquí en mis ojos Tan solo son gotitas de escarcha fantasia Tan solo son gotitas de escarcha quiero tener que serg Increíble para que ya te marchas Amigos vean 16, Miranda y mí me he Royal Gracias por ver el video.